FITWI es una empresa que apuesta siempre por el deporte, no solamente por el fútbol, aunque siempre hay equipos quizás como el Mallorca, que sí que es un equipo que destaca mucho, pero también hay equipos de fútbol femenino, hay ciclismo. Creemos que con este acuerdo podemos potenciarles, podemos ayudarles, y ya buscaremos fórmulas para que la gente pueda asistir a los eventos. Ellos, yo sé que van a hacer todo lo posible para ganar todos los partidos, o todos los que puedan, y a partir de ahí será una subida hacia arriba, pues que creo que nosotros podemos ser un buen compañero de viaje y apoyarles hasta que podamos.